En el año 2009 nació mi hijo Mateo, que nació con una rara discapacidad, una alteración genética complicada, y a partir de ahí empecé a preguntarme qué estamos haciendo como sociedad para incluir a las personas que tienen alguna diversidad funcional, en mi caso en el tema de la cultura que es en el que me había formado. Y a partir de ahí, y darme cuenta de que efectivamente no había las mismas oportunidades ni tenían los mismos derechos culturales las personas con discapacidad, puse en marcha este proyecto, una mirada diferente, para incluir a las personas con discapacidad en el marco profesional de las artes escénicas. Gracias por ver el video.